Hola, muy buenas y bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es el segundo capítulo de Sistemas Estelares, lo que es la renovación. Si ya hicimos el sistema Pyro o Pyro, porque es el próximo que vamos a tener, ¿por qué no renovar el sistema Stanton, que es el que actualmente tenemos? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, lo primero de todo es que este sistema es algo inusual a lo todo visto, ya que dispone de una franja verde, una franja de habitabilidad muy ancha que abarca muchísimo. Y lo cierto es que tiene, ya de por sí, antes de que la humanidad llegase, cuatro bioesferas, las cuales son bastante adecuadas para la vida. Solo requerían una mínima terraformación para adecuarlo más a nosotros, a los seres humanos. Lo cierto es que este tipo de sistemas tan habitables como Stanton, pues son extremadamente raros de encontrar en el universo. Y es por ello que este sistema es de gran interés para toda la comunidad científica, independientemente de la tendencia que tengan. El sistema lo descubrieron en el año 2851, un tal Toshi Aron, que hizo un salto desde Magnus a Stanton. Porque tenéis que tener en cuenta que desde Stanton tenemos tres saltos. Solamente nos han enseñado en la FITICENCON el salto a Pyro. Pero también podremos ir, como no, a Magnus y a Terra. De hecho, este último salto lo descubrieron los de la UEE cuando inspeccionaron el sistema una vez descubierto. Se dieron cuenta, pues de eso, que había un salto desde Stanton hasta Terra. Y entre estos saltos que disponía el sistema y la amplia zona de habitabilidad, el Imperio reclamó el sistema rapidísimamente. Era un caramelito. Ya que, bueno, tenía un gran interés tanto por su habitabilidad como para lo que es el comercio interestelar. Bueno, pues mientras los ingenieros de la UEE se reunían para ver cómo terraformar o de qué manera terraformar o en qué medida terraformar estos planetas para que fueran al 100% habitables, pues por otro lado y a puerta cerrada se reunieron todos los burócratas y lo que es el politiqueo para ver qué hacer con el sistema. Si militarizarlo y dejarlo para el ejército o si, por otro lado, repartir las tierras de manera arbitraria o como una lotería, ¿no? Para poder habitar estas tres super tierras. El problema común que tenían ambos planes era el presupuesto. Todo ello iba a requerir una gran cantidad de pasta para hacerlo posible. Dicho capital, pues no lo disponía, ¿vale? El Imperio no disponía de tanto dinero como para hacer estos planes que tenían previstos. Pero bueno, pero mientras lo hacían o no lo hacían, tomaron medidas temporales. Y esto se tradujo en empezar una mínima terraformación de Stanton 1, 3 y 4, que no son más que nuestros queridísimos planetas ya conocidos, Hearthstone, ArcCorp y Microtech. Mientras todo esto se plasmaba en una realidad, pues la Armada dedicó fondos propios para hacer, digamos, la construcción de unas instalaciones navales en la atmósfera superior de Stanton 2, que no es más que nuestro queridísimo Crusader. ¿Os suena estas instalaciones? Pues sí, se trata de Horizon. Bueno, pues mientras tanto, en el año 2865 la UEE hizo un anuncio impactante y no es más que iban a vender el sistema Stanton a los mejores postores. Las megacorporaciones ya habían sido contactadas en silencio durante este proceso de terraformación inicial y se les pidió que ofertasen por sus propios planetas. Por eso los planetas se llaman como se llaman, Hearthstone, ArcCorp y Microtech, que son las tres megacorporaciones que compraron estos tres planetas. El plan original dejó a Stanton 2 como un artillero de la Armada, que para eso se había dejado las perras en Horizon, ¿no? Digo yo. Sin embargo, Stanton 2 no se llama Crusader por amor al arte. Se llama así porque la compañía Crusader Industries no pudo rechazar la oferta que se le hizo de último minuto por este planeta. Estas subastas supuso llenar las arcas de la UEE con billones de créditos. En fin, las megacorporaciones se movieron lenta pero seguramente y el sistema se industrializó completamente. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Los cuatro mundos ahora están salpicados de fábricas, sedes corporativas, campos de pruebas, minas y otro tipo de instalaciones de cada una de las compañías dueñas de estos planetas. De hecho, la mayoría de los residentes del sistema Stanton trabajan para estas corporaciones y no solo eso, sino que viven en gloriosas ciudades de cada una de las compañías. Bueno, y un claro ejemplo de todo esto, pues podrían ser la ciudad de Hearthstone, Arcorp, que está entera construida, como por ejemplo Área 18 o cualquiera de sus áreas, New Babbage y la zona de aterrizaje de Microtech. En fin, es todo un placer por fin poder hacer un sistema solar, un sistema estelar y hablar de cosas que sabemos que están ahí. Vamos, en definitiva, poder hablaros de cosas que ya sabéis lo que son. Es por todo esto y más que, bueno, que Stanton es un gran lugar para viajar si estás interesado en hacer negocios o bien en comprar materiales que producen estas compañías. Bueno, y ahora sí, pasamos a hablar uno por uno de estos planetas que encontramos en nuestro sistema actual, Stanton. Empecemos por Stanton 1, que no es más que Hearthstone. Como nombre propio del planeta, pues sí, es el hogar de Hearthstone Dynamic. Hearthstone Dynamic no es más que un fabricante prestigioso de armas militares, el cual ha mandado su propio planeta al desastre. La ecología se la ha cargado prácticamente, toda la vida indígena ha muerto debido a los procesos industriales de minería de fabricación y, bueno, lo que le va a pasar a la Tierra conforme pasen los años y seguimos haciendo el Monger. Bueno, Hearthstone, pues, construye varias líneas de armas que son bastante fiables y que los pilotos quieren para sus naves, por lo que estos pilotos buscan armas especializadas y que pueden encontrar solo aquí en este planeta. El planeta también produce una gran variedad de tipo de municiones vendidas a otras compañías. Y bueno, el trabajo de asistencia de transporte a menudo también está disponible. Hearthstone siempre tiene la necesidad de mano de obra y no una mano de obra cualquiera, sino mano de obra barata. Los trabajadores son importados para contratos de fábrica o minería de un solo año. Pocos eligen volver, ya que para lo que curran y lo que cobran, pues no merece la pena. La compañía suele explotar bastante a sus trabajadores. Hearthstone Dynamic también lleva un control sobre qué tipo de productos pueden entrar o no entrar en el planeta. Es por ello que algunos transportistas que tengan artículos no autorizados corren el riesgo de perderlo en las aduanas o bien incluso ir a la cárcel. Bueno, pasemos a Stanton 2. Stanton 2, conocida también con el nombre de Crusader. Bueno, ya sabéis que Crusader es un gigante de gas de baja masa cuya atmósfera en las capas más altas pues es respirable y es por ello todo esto que está por venir. Aprovechando esto, pues se convirtió en el hogar de un entramado construido militarmente de plataformas flotantes que son habitables. En efecto, hablamos de Horizon otra vez. Estas plataformas demostraron ser ideales para Crusader ya que a la hora de construir naves enormes, naves capitales de transporte y este tipo de cosas, pues era mucho más sencillo hacerlo fuera de la atmósfera, donde no había gravedad o donde había baja gravedad, que hacerlo abajo. Así que estas plataformas le venían ideal. De hecho se ahorraba, se ahorraba a Crusader hasta un 40% del coste de producción de estas naves. Bueno, pues una vez que Crusader Industries ganó esta subaste, se hizo cargo del planeta, pues aprovechó Horizon y la expandió para satisfacer sus necesidades de producción. La compañía también construyó viviendas de calidad para sus empleados. Este trocito de planeta que es habitable y disponible para los visitantes, pues es considerado por muchos como el mejor puesto del sistema. Los propios astilleros, pues disponen de una vista hermosa, ¿no? Un gran panorama, con sus enormes naves de transporte suspendidas en medio de esta atmósfera rodeada por una red iluminada de instalaciones de Crusader. Pronto podremos ver este panorama in-game. Pero bueno, mientras eso llega o no llega al juego, pasemos a hablar de Stanton 3, que no es más que ARCORP. Y bueno, ya sabéis que es el mundo visualmente más impresionante del sistema. E incluso la contaminada Hearthstone conserva algunas partes de orígenes naturales de este planeta. Ya sabéis que tenemos océanos, que tenemos bosques y tal. Sin embargo, ARCORP, pues está prácticamente cubierto de construcciones. Casi todo el terreno ha sido esculpido y dividido en zonas y construido sobre toda la superficie planetaria. Solo han dejado sin construir alguna que otra cordillera y algún que otro lago o zona de agua. ¿Y qué hacen en ARCORP? Pues ARCORP construye propulsores y unidades cuánticas a granel para cientos de miles de naves espaciales civiles al año. Pero además de esto, en ARCORP, si lo visitas, podrás encontrar prácticamente de todo. Y como ARCORP, digamos, pone facilidades para los que alquilan pequeñas propiedades, pues cientos de compañías pequeñitas han establecido su hogar en ese mundo. Y es por ello que puedes encontrar de todo en ARCORP. Para que os hagáis una idea, los antropólogos que están familiarizados con el mundo Xi'an han dicho que ARCORP es el equivalente humano más próximo a un mundo industrial Xi'an. Bueno, pues pasemos ahora a hablar de Stanton 4, que es nuestro congelado Microtech. Ya sabéis que Microtech es un planeta grande y que por lo general está helado, es frío. Todo ello es debido a un error que tuvo la UEE en la terraformación de dicho planeta. Este error hizo que se produjeran unas nubes que eran muy densas y hizo que se hiciera un microclima y que no dejara pasar la radiación solar y por eso se congeló. Bueno, ¿y qué es lo que se hace? en Microtech. Pues en Microtech se producen los mobiglass, os suena, ¿no? Pues es una pieza tecnológica de asistencia digital y que está estandarizada para todo el imperio. Vamos, que levante la mano quien no tenga un mobiglass. En el juego, evidentemente, no en la vida real. No me seáis que os veo venir, ¿eh? Bueno, además del mobiglass, en Microtech se fabrica una amplia variedad de productos electrónicos, incluidos, como no, los sistemas electrónicos que podremos encontrar en nuestras naves. Por consiguiente, es un buen lugar para todo aquel que busque hacerle una mejora a su nave para tener cierta ventaja en los dogfight, es decir, en las peleas o en los combates con otras naves. En este planeta también se han alquilado zonas para que empresas más pequeñas puedan asentarse, incluidos los competidores de Microtech. Este planeta, pues, tiene reputación como el planeta donde se investiga y desarrolla tecnología de vanguardia. Bueno, y las advertencias para los viajeros. Es que, bueno, este sistema, aunque pertenezca a la UEE, no es controlado por la misma. La seguridad de este sistema se encarga de darle, pues, de darla, pues, escuadrones privados o mercenarios que han sido contratados por las megacorporaciones. Dichos escuadrones y mercenarios son los que se van a encargar de que se cumplan sus propias leyes en este sistema. Así que, ya sabéis, tomad las medidas oportunas. Bueno, chicos, no os voy a mencionar los tres puntos de salto que hay como hago al final porque ya lo he dicho haber estado atento. Bueno, y si no lo repito, ya sabéis que se puede saltar a Pyro, a Magnus y a Terra. Y ahora sí que sí, señores, si os ha gustado el vídeo, pues, dejadme un like, un like, pulgar arriba. Tío, Marshall, eres un crack. Gracias por traernos sistemas estelares, tío. Y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Aquí abajo para que a mí me me suba las ganas de seguir haciendo vídeos y ese tipo de cosas. También puedes suscribirte, además de todo esto, y usar nuestros enlaces de referido. Y, bueno, también puedes enviarme un poema de amor y puedes decirme, oye, tío, Marshall, quiero jugar contigo y echar una partida conmigo. Y también puedes pedirle un saludo especial, puedes ponerte a patria o que no, puedes ver, bueno, también hetero avanzado. Gracias por ver el video.